Que porque te amo de más Me ha preguntado la gente Y solo tú lo sabrás Aunque ni yo te lo cuente Te amo de más porque sé Amar a fuerza de penas Que ciego es el que no ve Que con poco amor me llena Si te amo de más, si te amo de más Eso es lo de menos Si a cambio me das, si a cambio me das Los ratos más buenos Si te amo de más, si te amo de más A nadie le importa Vivamos en paz, vivamos en paz La vida es muy corta Los comentarios a menos Tú mismo los callarás Y si te amo de más, si te amo de más Si te amo de más, a nadie le importa Vivamos en paz, vivamos en paz La vida es muy corta Si te amo de más, si te amo de más Eso es lo de más, si te amo de más Si te amo de más, si te amo de más Si te amo de más, si te amo de más Si te amo de más, a nadie le importa Vivamos en paz, vivamos en paz La vida es muy corta Si te amo de más, si te amo de más Eso es lo de menos Si a cambio me das, si a cambio me das ¡Gracias! 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 ¡Gracias!